¿Cómo pueden seguir a tu papá, al gran Robert Alonso? Tienen que ver, amigos, los videos, se pueden meter a un portal que se llama Robert Alonso Presenta, donde hablamos de Almagro el Bueno y Almagro el Mado. Pero estás equivocado, estás equivocado, porque no estás comprendiendo que hay una cosa que se llama ser ex-chavista. La fiscal Ortega Díaz es ex-chavista. Fue chavista, yo la he criticado duramente, pero ahora está arrepentida. Bueno, Almagro nunca fue un chavista originario, fue canciller de un presidente como Pepe Mujica, que era chavista. No, pero entonces yo me refiero a que vean lo que hay en internet, del Almagro hablando maravillas de Chávez. Lo mejor, el líder que hacía falta para América Latina... ¿Pero qué ganamos con eso, Roger? Abrirle los ojos a la gente de que podemos estar en presencia de esa pugna entre el chavismo originario y lo que ahora encarna Maduro. Demostraría si acaso, yo no he visto esos videos que el señor Almagro hace 10 o 15 años estuvo equivocado. Yo te voy a decir lo que pienso de tu padrino Robert Alonso, ya que lo has mencionado. Pues si lo has mencionado es porque te parece que su discurso es rescatable. Y yo no pienso eso de él. La última vez que lo entrevisté aquí, mira, fui infinitamente paciente en escucharlo. En permitir que él expusiera sus ideas, aun si yo no las compartía. Y luego él por Twitter ha sido de una mezquindad conmigo, de una ruindad en insultarme, en atacarme, en desdeñarme, en decir que soy un tonto, que cuando Maduro caiga me voy a quedar sin trabajo y cómo me voy a ganar la vida. Entonces, a mí me parece que estás defendiendo a un personajillo, déjame terminar, Robert Alonso, que no está a la altura. No, no lo defiendo, además yo te reconozco muchísimo. Yo no merezco que me ataque con esa mezquindad y créeme que cuando caiga Maduro no me voy a quedar sin trabajo. No, 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 pero yo te reconozco. Fíjate que inicié. No, no, no te conviene, ya que tú hablas de conchupancias, no te conviene ser conchupante de ese. Porque tanto Robert Alonso como María Conchita están mal de la cabeza. No, yo no pienso lo mismo. Yo he sido supremamente generoso con él, nunca más lo vuelvo a imitar acá. Sí, yo no puedo hablar por Robert Alonso realmente. Pero entonces no cites Robert Alonso.com. No, el portal, porque es que nadie más ha publicado eso. Yo sé. Pero si yo gano y Trump libera a Venezuela, tú vienes aquí, tú vienes aquí y me dice Jaime, tenía razón, Robert Alonso es un necio. No, mira. ¿Eh? ¿Me comprometes o no? Lo que te voy a decir es un poco, que me perdone la comparación, ¿no? Hay gente que tiene cosas crudas, pero ciertas, y le llaman loco. Y disculpen, perdón por la comparación, a Simón Bolívar lo llamaron loco en un momento determinado. Y miren lo que fue el libertador de América, ¿no? Sí, bueno, hay locos geniales, hay locos visionarios, claro. En el caso de Alonso yo creo que ese simplemente es un loco loco. ¡Gracias!